El exárbitro mundialista Armando Archundia habló sobre el arbitraje mexicano y la carencia de elementos de peso en la Liga MX. Opinó sobre el trabajo de Miguel Ángel Ayala y su decisión de pitar el arranque del encuentro Monterrey-Chivas, donde Irán Mier salió lesionado debido al mal estado por lluvia del tecnológico. En la regla de juego te facultan al árbitro que tomes esa decisión, está establecido en la regla 5, es uno de tus deberes o tus obligaciones tomar esa decisión, pero es muy difícil suspender un partido porque hay muchas circunstancias que tienes que consensar con los equipos, tienes que consensar incluso con la gente de la Liga para tomar esa decisión. Ahora Paco Palencia, el directivo de Chivas hizo un análisis previo por qué si se podía jugar, o sea todos quedaron conformes que había las condiciones antes de iniciar el partido para jugarse. Después de 10 minutos la lluvia fue más fuerte y ya era imposible y Miguel Ayala toma la decisión de suspenderlo junto con el comisario, con la Liga, con los capitanes, de que no se siguiera porque era imposible en esas condiciones.